Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sanya Contigo, un video más. Vamos a ver cuántos dólares con las letras que estoy ahorrando logramos para el mes de febrero. Aún para mí no se acaba febrero de la forma en que estoy llevando esto para poder grabar y al mismo tiempo ahorrar es que cada día de cobro saco 20 dólares en dólares día uno. Pero ahora como estoy con los sobres en mi wallet o en mi cartera, quizás encuentre alguno de esos dólares. Yo lo que voy a hacer es que si los encuentro, aunque sea en febrero, los coloco para el próximo mes y así puedo mantenerme adelantando los videos para ustedes y ahorrando el mismo tiempo. Vamos a ver entonces. Entonces sé que para Isis encontró, encontré yo una y mi mamá, creo que fue mami, me dio una I. Sí, creo que fue mi mamá. Me dio una I, tenemos dos con la I, pero estas I yo se las doy a ella para que ella las deposite en su cuenta de ahorro junto con los sobres que ella utiliza. Así que estos dos dólares van hacia su carpeta y a su cuenta de ahorro, no en un sobre. De los que estoy sellando aquí. Estoy dándole uso a esta caja de Moterm de mi wallet y aquí tengo todos los sobres. Vamos a colocarlo hacia un lado. Para David tenemos que encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. David siempre, siempre sale ganando. Deseosa de ver dentro de un año cuánto es que logrará David. Wow. Para mí que son los dólares con la letra B porque no hay dólares con la letra S. Este es uno, dos, tres, cuatro. Uf, por lo menos algo, un poquito más. Encontré H. Mi gente linda, muy contenta. La H es para Hazel. Y para Fawn o Abundancia es los dólares con la letra A. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Se ven bastante. Parece que este es el que más tiene. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Wow. Nice. Vamos entonces a colocar dentro de los sobres y a sellarlos contigo. Vamos a sellar las T's. Esto es tan emocionante. David sabe que estoy haciendo esto y que estoy pendiente a las letras, pero yo creo que él no se imagina cuántos dólares se pueden lograr con lo que estoy haciendo. Va a ser también tremenda sorpresa para él. Estas son las B. No puedo creer que ya estoy sellando el sobre de febrero, que es el segundo mes. Ya pronto vamos al tercer mes del año, mi gente linda. ¿Qué es esto? Ok, lo voy a colocar aquí. Vamos con la A. Está volando el tiempo tanto. Muy contenta de haber encontrado una H y que también hayamos encontrado Ys. Son tan difíciles para nosotros acá encontrar estas letras. Cuando veo a mis amigas que sigo sus canales y veo que ellas están contando su dinero y veo Hs y veo Ys, me pienso por acá, ay, pudiéramos intercambiarlos. Ok, tenemos uno, dos, tres, cuatro sobres que se sellaron para este mes. Creo que los tengo en orden aquí. Quedó perfecta esta caja porque caben los sobres muy bien aquí. Y no, no están en orden. Oh, ok. Es que los tengo por orden de letras. Vamos entonces a colocar la A. No hubo nada para la A en enero. Sí, aquí está. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Para la H, febrero en H. También en octubre y en noviembre. Hay Hs. Qué bien, Hazel. Para las B, tenemos enero, febrero, diciembre, octubre, septiembre, porque fue el primer sobre que decidí comenzar a sellar. Y entonces las Ds iría esta. Tiene febrero, enero, diciembre, noviembre y octubre. Bien, mi gente linda, hasta aquí ha llegado todo para el video de hoy. ¿Qué opinas? Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera. No te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar aquí. Te envío un abrazo. Muchísima buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.